¡Hola, osfarmers! Si aún haciendo dieta no consigues perder todo el peso que te gustaría, quédate porque este producto sí que lo va a conseguir. ¡Comenzamos! Qué dura se hace a veces la dieta, pero más duro es ver cómo intentas recortarte todo lo que te gusta y ni con esas consigues bajar de peso. Por eso nunca viene mal una ayuda extra. Así que os presento XLS Medical Forte 5, un complemento alimenticio que ayuda a disminuir la grasa corporal de una manera saludable. Esta cajita cuenta con 180 comprimidos, que equivale a un mes de tratamiento con un complejo a base de fibras de origen natural. Además, tiene 5 beneficios extra. Disminuye su índice de masa corporal, reduce la grasa existente, reduce centímetros del contorno de cadera y cintura, pérdida de peso saludable y ofrece resultados en tan solo un mes. También cabe destacar que actúa sobre el colesterol bajando los niveles del mismo. Se deben tomar dos cápsulas unas tres veces al día, preferiblemente después de alguna comida. Así que ya lo sabes, combatir los kilos extra ahora es muy fácil con XLS Medical. Si quieres conseguirlo, abajo en la cajita de descripción te dejamos el link. Y si quieres conseguir algún producto parecido, solamente tienes que adentrarte en www.2pharma.com Si os ha gustado, dadle a like, compartid el vídeo, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!